Bienvenida, luego que haya venido Rosario, mi esposa Rosario, para la doctora León, para el doctor Mejía y su esposa, para el cordero Rosario Sáenz, que es un gran amigo de muchos años, para mi hermano Miguel Acosta, para la licenciada María López Jiménez, para un hombre que al igual que yo, ha recibido mucho maltrato cuando se quiere hacer la cosa correcta, cuando se quiere hacer la cosa bien. Y yo creo que este pueblo perdería, perdería, si algún día el doctor Antonio Mercedes se nos va de la Dirección de Maternidad de la Señora de la Alcagracia. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a ese gran médico, que no siendo María López Jiménez, ha venido a apuntar a él en el discípulo. Yo le agradezco inmensamente al licenciado Franco Férez, producto a una pequeña licor de agravía. Yo inicio el río de comunicación en el 2006, exayando a ese programa, a una de ese entonces, tal vez una que se hace, en contra de uno. Y el licenciado Franco me permitió que yo me defendiera. Y honestamente, a partir de ahí, me encantó la comunicación. Y yo entendía que debía de un tal programa para servirle a mi pueblo querido, mi pueblo de Villalta Gracia, que nunca he estado viviendo en otro municipio. Me crié en la Rosario en 1978, y como yo le digo, mi ombligo, me creció en la Comunidad de Pajas. Honorable Procurador Juan Medina, un hombre que vino a este municipio, y debo de agradecer el resto que tuvo mi amigo, mi hermano, el doctor Francisco Medina, al presentarlo a usted. Y lo único en ese entonces que yo le pedí a mi amigo Medina, fue que realizara las cosas bien y que iba a apuntar con nuestro respaldo. Doctor Medina, cuéntenos el programa Análisis y algo más, porque hasta ahora entendemos que usted está haciendo las cosas bien y que merece el apoyo de todo el pueblo de Villalta Gracia. Por eso también le pedimos un fuerte aplauso de apoyo a ese honorable Procurador que viene realizando una gran cosa de los que vieron en su municipio. Señor, amigo, hermano, Eduardo Alcanta, mi coronel, mi coronel, Eduardo Alcanta. Y cuando digo mi coronel, es porque es un hombre que está trabajando a beneficio del municipio. Yo le agradezco que usted me ha llamado a participación y debo decir que pusimos grandes amigos a pie por la vía del doctor Francisco Medina, quien le recomendó en persona. Y gracias le doy a Dios y al donado Procurador Medina, porque duré apoyándolo en su gestión, incluso era parte de nuestro programa, iba a un viernes cada mes, y yo me sentía satisfecho con una figura como me había estado en nuestro programa. Pero lo más satisfecho me siento cuando me día me presenta dos grandes hombres que vinieron a apoyar y a repartar y hacer las cosas bien en este municipio. Así es que mi coronel y el doctor Medina, huelguen con nosotros en este programa y no se lleven de algunas críticas que critican siempre los que no trabajan. Nuestro hermano y director del distrito Santo Valle, cariñosamente con todo. Creo que nadie en la vida ha peleado más con Cocoro que yo, pero al final el cariño y el aprecio quiere imponerse. Y yo no puedo jugar al fracaso de ese distrito, sino al éxito. Y yo creo que Cocoro va a tener éxito en su dirección de la alcaldía del Distrito Municipal San José del Pueblo. Sigue trabajando con coro y oído sordo para los críticos. Hay alguien que no se le puede escapar. Un hombre que pelea mucho conmigo, pero al final en su corazón no puede hacer más nada. Porque he dicho que de él he recibido el aprecio que quizá no recibí de mi padre. Ramón Prín Bernanke, para el cual yo pido un fuerte aplauso. Señor Pablo Antonio Bernanke, y los demás complicadores. Yo no tengo que agradecerle, mi hermano Gabriel Acosta, a Pablo Antonio Bernanke, quien es quien escribe para el periódico internacional las cosas que hacen con nosotros. A los periodistas, a todos, al igual que lo ha dicho de Jesús, todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Y yo simplemente, simplemente quiero decir que los comunicadores y los periodistas solamente cuentan con los hermanos de Dios. Dios, nosotros hacemos maravilla y debemos de expresar algo que nos sucedió el mes pasado. Que el producto a la falta de apoyo, especialmente al canal de la TV, de los amigos empresarios del municipio, nosotras tuvimos al tener que salir del aire del programa. Y debemos decir que en ese entonces, acudí a la mano mía de Ana Bella. Y lo único que te digo, ¿por qué con ti te amo? Hoy este programa se mantiene, gracias a la colaboración de don Gabriel Acosta, y la licenciada Andrea López Jiménez, y de algunos colaboradores que han querido que este programa se mantenga. Yo siempre seguiré trabajando duro, trabajando sin descanso, ayudando a los pobres, a los niños, a los emenecientes, a los espacios. El programa que yo dirijo, es el único que ha colaborado en salvarme la vida, en ponerle los labios, en ponerle el tapete a personas de poseída, a más de 19 personas en 6 años, incluyendo 3 en este año que nosotros estamos celebrando. Esa es la labor de un comunicador, la labor de ayudar, de servir, de seguir insistiendo en que las cosas se cambien. A mí muchas veces me llaman hasta que viene la policía, yo soy un colaborador de la policía y colaborador del Ministerio Público, pero soy un colaborador del Ministerio Público, soy un colaborador del Ministerio Público, soy un colaborador de las instituciones que quieren trabajar. Soy una gente que vive pensando qué va a hacer con su pueblo, no que el pueblo va a hacer con ellos. Seguiré trabajando para beneficios de cada uno, de ustedes, de los suyos y de nuestra generación futura, porque este pueblo lo único que merece es que nos unifiquemos, que nos unifiquemos ante todo, para beneficios y el desarrollo del pueblo. No importa el color del partido, no importa la religión, Villalca Gracia merece algo mejor. ¡Puntas gracias!